Hoy estamos festejando una vez más el Día del Bombero Voluntario. Todos sabemos que esto tiene su iniciación, nada menos que por 1884, cuando se crea el primer cuerpo de bomberos voluntarios en La Boca. Luego se han ido extendiendo por todos los lugares, basado en su permanente necesidad y su importancia que tiene el Cuerpo Bombero Voluntario en cada localidad. El nuestro tiene su historia, nació por iniciativa de unos vecinos bien intencionados y se creó con una casilla de madera por aquí. El Vasco, un hombre empleado municipal, con su tratorcito y su tanque de riego, era el que concurría a los lugares de incendio. Pero bueno, la comunidad tomó como suyo el cuerpo, lo ha apoyado permanentemente, y hoy tenemos esta realidad. un cuerpo muy bien disciplinado, muy bien formado, con gente capacitada, que se brinda a diario a su comunidad sin pedir nada a cambio, pero que tiene el apoyo de todos y el reconocimiento de todos que lo tienen, pero muy bien merecido. Entonces hoy contamos con un edificio moderno, una flota de autobombas y demás elementos, si no son los más modernos, por lo menos tienen otra utilidad y otra acción. Y entonces nos queda simplemente agradecerles totalmente a todos estos chicos y estas chicas que se sienten muy, pero muy consustanciados con su sentido de ser bomberos voluntarios. Y Dios quiera que los bendiga siempre y que sigan prestando este noble servicio.